Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Cristian, buen día. ¿Cómo te va? Como vos decías, incendio de pastizales ayer por la tarde, cerquita a la una de la tarde, se nos avisa de un incendio en la salida hacia Las Rosas, donde está Curva y Contracurva. Ahí hay una garita, una capillita del Gauchito Gil para ubicar a la gente. Bueno, aparentemente estaban haciendo una tarea de limpieza y comenzó un incendio en ese sector. Bueno, rápidamente concurrimos con una dotación. Se pudo llevar adelante un proceso de quema controlada en forma rápida. Había mucho viento y eso generó justamente que rápidamente se propague el incendio este que quisimos provocar, haciendo, por supuesto, utilizando técnicas, haciendo una técnica de brecha de ensanche primero y luego nos aprovechamos justamente de este viento para poder quemar lo que faltaba. Si bien no afectaba ningún tipo de bien, esto genera justamente que se pueda quemar el pasto, se produce un efecto de limpieza en ese sector que es importante y luego, bueno, el control para que no sigan prendiendo o quemando debido a que estaban haciendo otro tipo de tareas. Bien. ¿Ustedes se quedaron por qué lapso de tiempo? No, estuvimos alrededor de una hora porque era corto el lugar, poco, y bueno, eso quema en forma rápida, como te digo, y favorece a que no se vuelva a prender. El problema mayor que enfrentamos, bueno, estamos entrando en temporada debido a todas las heladas que hemos tenido, hay mucho pastizal, y bueno, hay chicos también que andan por el campo, cazando y demás. En la época de vacaciones, de invierno. Hay que tener mucho cuidado con eso, sinceramente, porque principalmente es la cantidad de gente que contamos en horario de fábrica. Entonces, bueno, como estamos saliendo, después tuvimos que ir de nuevo, cerquita a las 6 de la tarde, prendieron otra parte más cerca a la curva, en lo que es entrada a la calle, a la diagonal, así que bueno, otra vez la dotación al lugar, terminamos de quemar todo ese sector también, y bueno, justamente para favorecer que no lo prendan en horario en donde el personal está. Nosotros... Claro, esa hora es reducido, están en fábrica, ¿cuántos salieron? ¿Cuántos bomberos salieron? O sea, el principal problema que enfrentamos es que como se multiplican varias salidas en el día, no queremos que el personal pierda tanto tiempo dentro de la fábrica, para no generar un malestar entre el empleado y el bombero. Entonces, bueno, nosotros tratamos de manejarlo con los que estamos un poco más libres, aquellos que cumplen horarios corridos y demás, entonces llevamos dotaciones reducidas. Lo que hacemos sí, lo hemos hecho todos los años, los fines de semana, aprovechamos a capacitar al personal y vamos haciendo quemas nosotros, o sea, vamos haciendo sectores, tenemos 5 bajos que rodean las parejas, y bueno, en relación a eso vamos haciendo quemas controladas con brecha, para favorecer de que no los quemen en horarios donde la gente está trabajando. Eso lo están haciendo, digamos, cada fin de semana. Está diagramado y bueno, empezamos este fin de semana, así está lindo, y hay buen viento, así que empezamos a hacer las quemas por todo lo que es la línea férrea. Digo, para que la gente no se alarme, son quemas controladas las que estarían haciendo. Exactamente, igualmente nosotros avisamos, avisamos por los medios, publicamos en el Facebook, y bueno, vamos tratando de reducir lo que se llama carga de fuego, hacer una bajante de esta carga, para indudablemente, en caso de tener algún siniestro en esa zona, que no sea, o que no sea el iniciador del siniestro, y que después ingrese a los campos sembrados y todo lo demás, ¿no? Guillermo, muchas gracias. A ustedes, buen día.